Ya es tarde, casi madrugada y no he dormido Pensando tu belleza y sin ti No duermas sin hablar antes conmigo Te llamé, yo te llamé para decirte que te amo Que los momentos más felices que pasamos No morirán si no es conmigo Y al dormir en tus amanas de amor Abraza la almohada y piensa en mí Sensación de sentir tu calor Te busqué Ahora que no puedo soñar Sentir tus manos acariciándome Y sensación de sentir tu calor Con Ya es tarde Ya es tarde, casi madrugada y no he dormido Pensando en tu belleza y sin ti No duermas sin hablar antes conmigo Te llamé, yo te llamé para decirte que te amo Que los momentos más felices que pasamos No morirán No morirán si no es conmigo No morirán si no es conmigo Y al dormir en tus amanas de amor Abraza la almohada y piensa en mí Sensación de sentir tu calor Sensación de sentir tu calor Te busqué Ahora que no puedo soñar Sentir tus manos acariciándome Sensación de sentir tu calor 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 Sensación de sentir tu calor